Como parte de los esfuerzos que realiza la comuna esteliana por mejorar el servicio de recolección de basura, se logró la compra de un camión compactador de basura, que está listo para la recolección de desperdicio en esta ciudad. El gobierno municipal estamos haciendo entrega a la población de un camión, el cual sabemos que va a ser de mucha importancia para continuar embelleciendo nuestro esteliz, para lo que tiene que ver con la recolección de la basura. Aprovechar también este hermoso espacio de que el gobierno central, el gobierno municipal, asume su responsabilidad. Sin embargo, nuevamente el llamado a toda la población de Esteliz, que cambiemos de actitud, que depositemos la basura en su lugar, que cuidemos y protegemos el medio ambiente y que nos acerquemos a la alcaldía, su alcaldía amiga también, al pago de los impuestos, porque esto nos permitirá brindar un mejor servicio a toda la población de Esteliz. La licenciada Melania Peralta, vicealcaldesa de Esteliz, indicó que este tipo de camiones son muy caros, pero que fue comprado con fondos propios de la comuna esteliana. Es fondo propio, es aproximadamente 2.400.000 córdobas y también más o menos tiene la capacidad de 15.3 metros cúbicos. Esto nos va a permitir, por supuesto, como decía al inicio, de que nuestra ciudad se siga manteniendo linda, brillante. Entonces tenemos todas las herramientas, hay disposición, pero sobre todas las cosas, lo más elemental es el cambio de actitud de la población. El ingeniero Carlos Pino, responsable de servicios municipales, indicó que este camión será incorporado a la ruta que abarca la zona céntrica del Distrito 1. Este camión va a estar destinado a la zona central, específicamente en la parte sur, es decir, el Distrito número 1 nosotros lo partimos en dos zonas, y él va a estar ubicado en la parte sur, exactamente del súper de la Segovia, hacia el sur, hasta el Colegio de las Mojas. Este camión, como ustedes pueden ver, es del año, tenemos garantizado el servicio en la zona central, lógicamente por estética, por visión, ¿verdad? Tenemos que meter los mejores camiones en la zona central, que es el mayor comercio, es lo que tenemos que garantizar en qué forma, lógicamente, porque hay barrios que no lo vamos a meter, los barrios que son muy quebrados, y el barrio del centro es uno de los mejores. Actualmente, el servicio de recolección de basura cuenta con ocho camiones que cubren más de 100 barrios de la ciudad. Muchos de estos camiones tienen más de 20 años de estar recolectando basura, por eso es necesario que la población pague sus impuestos por este servicio, para darle mantenimiento a los camiones. Con imágenes del Ester Leiva, para Todo Noticias, les informó Harold Olivas. ¡Gracias!